¿Qué tal gente? Os dejo con una partida en Outback, Murcia, bueno, como queráis llamar a este mapa. Espero que la disfrutéis. Es de la season anterior, pero bueno, es de los últimos días. Al final tampoco ha habido tanto cambio de una season a otra en cuanto al gameplay como tal. Así que nada, espero que os mole, que la verdad es que es una partida bastante rapidita. ¿Mi drone? Sí. ¿Dónde? ¿Cuál es tu? Vale, buena. Está limpio. Bajo de amarillas, me he cagado en todo. Está muy tocado. El desativador está seguro ahora. ¿Tenéis mi drone atrás, en tiburón? Sí, tengo tiburón. Ahí va aquí, puede ser aquí abajo. Tengo al bandit aquí abajo encerrado en el cuartito. ¿Podéis ayudarme? Tengo aquí el bandit encerrado en la página. ¿Pueden venir? Y el otro en B. Está ahí al fondo de frente a ti, eh. Tira una Jhin y... Tira una Jhin y... Tira una Jhin y... Ahí, ahí. Métale a la Jhin. Tú sale. Os espero. El otro está por punto, tío. La cámara no está rota, eh. Tienes una lesión en esa puerta, nada. Me he tirado en Jhin al redder. Es la Valkyria, eh. Pues sí que está abajo. No, estaba por punto. Cámaras de Valkyria en la habitación. Está en punto, está en punto. Gaña. Dentro de la lavandería en la final. Puto bicho, tío. No sé si se me oye en TikTok. Vale, no hay anti-breacher. Pichó uno a menos. Y hay dos romers. Pichó uno a menos. Pues hay que matar a... ... a倒s. Y al... ... y... ... pincho de lesión en... en amarilla y ahí está. Abro. Es por gecko. Es por gecko. Dos en amarillas Arriba o abajo Arriba Era uno para toro Uno baño ¿Muerto? Baño Vale, el otro estaba fuera de toro Se me ha escapado el Vigil por un milimetro Uy, regreso el otro Ya le doy una valilla en el hombro Estaba reventado Que se llama Mr. Tartaria Fans A ver si hay huevos Le he dicho que le... Si lo hace que le dejo darme una bofetada en cualquier momento del año Que de vez en cuando apostamos bofetadas Tengo que prender ese pre-fire Un poco con calma, eh Aunque sean tres No hay prisa El Jagger está tocadísimo en baño Se lo comparta para puntuarlo Voy a droner Voy a droner Será Jagger Voy de camarillas No hay rotación, me meto a plantar Me han disparado desde abajo, creo Me han disparado desde abajo, creo Me han disparado desde abajo, creo Me ha disparado al aire Es que era un zombie Creo que me ha cuchillado lo mas efectivo Con todas las manos llenas de gambas Que puto asco, tu Yana ha muy tocado fuera de ventana En piquen, entran por piquen Yana sigue fuera de ventana Sigue ahí Sí, está dentro ya Es que dentro ya Y no dentro de piano Uno está dentro de piano y otro está fuera de ventana Y uno fuera de ventana Un boostado por la zona amarilla Tengo mi capcan Dentro de punto Joder Son blitz Está dentro de punto Está toca Yana está fuera de Outside de window ¿Cuál? ¿Cuál es? Uno está en la ventana Sí, está fuera de ventana Está en la ventana Está en la ventana ¿Tienes cuatro trapas en las ventas? No, no, tenemos un cam en azul, bro. Ok, ok. Que huigote es pasado. Está diciendo que teníamos cámara en amarilla. Que mira. Un minuto, ¿verdad? Es un baño, quizás, más o menos. Es dentro, creo. Un fuerte invadido, ¿verdad? Que atención, ¿no? Creo que no tiene la sede, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, vaya partida más rápida, ¿no? Muy guapas tus fotos en Vietnam. Muchas gracias. No, 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 no ¡Suscríbete!